El jefe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre del Organismo de Control de Armas Químicas en Oslo, tras 17 años tratando de eliminar las armas de destrucción masiva del mundo, aprovechando la oportunidad para presionar a los seis países que en la actualidad aún no ratifican un Tratado Global de Armas. La organización con sede en la Haya fue galardonada con el premio en una ceremonia para reconocer su labor de eliminar las existencias de armas químicas en los campos de batalla de la guerra en Siria. La OPAC se creó en 1997 para implementar una Convención Mundial sobre Armas Químicas de 1992 y desterrarlas. La más reciente ayudó a destruir las reservas de Irak y Libia. Cuenta con alrededor de 500 empleados y un presupuesto anual de menos de 100 millones de dólares. Israel, que tiene un Estatuto de Observador en la OPAC, firmó la Convención en 1993, aunque nunca lo han ratificado. Otra de las naciones que no han hecho esto son Corea del Norte, Sudán de Sur y Egipto. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.